Hola, toma toma He encontrado en tu amor He encontrado en tu amor La fe perdía Y ahora ya tiene mi vida una razón Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos Que le di a mis labios Rámame el corazón Yo sé que con mis besos que te dan la boca Se me fue el corazón Y soy aunque no quiera esclava de tus besos Quizás tengas razón Pero dejo de importarme lo que la gente diga Que no sabe de nada Te seguiré queriendo Te seguiré besando Hasta volverme a bajar Y hasta que me devuelva Y el corazón y el beso cayó Te deje en la boca Y el corazón y el corazón Que se me acabe la vía Frente a una copa de vino Y que me diga el destino Que tú vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que dieron un gran cariño Y que se sientan mis pechos de ver Que ya me fui Que se me acabe la vía Que tú la sigas viviendo Y a ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen Friendo de mí Y a ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía Y a ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Y a ver Si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía Y a ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía ¡Ale! 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 ¡Ale!